Hola amigazos, es un día más aquí en Guadalajara El día de hoy vamos a ir a grabar con frescazo unas bromitas suquis trupis Ya que no me siento completamente satisfecho con el video que grabamos ayer Esta serie que tengo en mi canal principal en donde le digo extraños Todas las frases troll que ustedes me dejan Eso es lo que vamos a ir a grabar el día de hoy, así que por favor acompáñenme Aquí estoy con el genial Adrián Que está aquí esperando a frescazo que acaba de llegar ¿Cómo está fresco? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias, estuvo bueno el camino ¿A ti Adrián cómo te fue? ¿Qué tal hoy? Bien, un poquito más de plano, pero en detalles Bien, hoy estamos dispuestos a grabar un par de bromitas más para completar el video de ayer Así que vamos a ver qué más bromitas podemos grabar aquí en el parque rojo el día de hoy Vamos a ver cómo nos va Este, mi canal se llama DXD Está en canales destacados de frescazo Está bien, no importa si se ven en YouTube No importa Bien, qué cool, gracias por ser tan buena onda, eh Nos vemos Listo amigazos, acabamos de terminar de grabar unas bromitas suki struppies Ya te creo, creo que ya tengo el video completo de la broma del día de mañana ¿Cómo estás Adrián? ¿Cómo te sentiste? Tú también hiciste una broma, eh Me siento muy bien, muy feliz Estar aquí en tu canal, contigo y eres muy guapo Gracias, ¿a dónde estamos yendo ahorita? ¿A tomarnos unas fotos suki struppies? Porque tú sabes de un lugar cool, ¿no? Donde hay mucho graffiti, güey, y se ve bien Y esas fotos, vamos a tomarnos ahorita, las van a ver en Instagram, ¿cierto? Instagram, Instagram Instagram, todos nuestros Instagram están apareciendo en pantalla ahorita, vayan a seguirnos Porque ahí subimos fotos suki struppies todos los días, casi Y like porque, porque pinche Diego está de vuelta, pinche, pinche Diego ¿Se la llevas a tu cuarto, machín? Sí, tarde o temprano va a aflojar, güey, un poco de alcohol y ya, güey Se la chinga sabrosa Así es Una chichota Una chichota Sigue rebotando Seguimos en la avenida Chapultepec, aquí estoy con frescazo Acabamos de grabar unas suculentas reacciones para su canal, unas entrevistas suculentas ¿Cómo te sentiste? Yo me sentí muy bien, la verdad es que jugamos con toda la concentración Le hicimos, le dije, ya no sé qué Y después vamos a ir a ver al tío Henry, a ver cómo está el tío Henry Y después de cuatro meses lo voy a volver a ver Y aquí está el Gori ¿Dónde estás, Gori? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, güey? Todo chido, güey, aquí también grabando, güey No te veía hace tiempo tampoco, eh No, nada de eso, pero mira, nos volvemos a encontrar el corazón, güey Nos volvió a unir el destino Para los que no lo conozcan, él es el Gori en YouTube, ¿no? Así es, amigo ¿Qué hace en tu canal? Hago entrevistas también y bromas acá, suculentas Vayan y chequenlo y pues suscríbanse a mi canal, por favor Es que la neta ellos me gustan, güey Casi nos besamos, de hecho, en la entrevista Sí, bueno, besamos otra vez, güey ¿Me parren? Hay pedazos Amigas, o sea, que no saben a quién me acabo de encontrar en este momento El tío Henry está aquí ¿Cómo estás, tío Henry? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado todo este tiempo? Hace como un año que no lo veía, eh Ha pasado bastante ¿Cómo le ha ido? ¿Todo cool? Bien, sí, todo bien Ha salido en los videos del güey en frescazo últimamente también ¿Cómo se sintió? Yo vi que entrevistó una vez, eh Una vez usted entrevistó a un par de chiquillos por ahí En un video de frescazo Sí ¿Tuvo cool, eh? ¿Dónde de pronto va a volver a hacer entrevistas? ¿Sí le gusta el Henry? Sí, sí, claro Bien Bien, ese video me cago de la risa, eh ¿Te cago? Lo de Worskack, güey Sí, güey Y ahorita van a grabar una entrevista para tu canal, ¿no, Fresco? Sí Arre, arre Ahorita vamos a ver qué tal se pone la entrevista Bajamos, niños, fresquibón Vinimos a unas callecitas de la avenida Chapultepec Con estos murales de aquí Graffiti Cools O sea, es arte Yo sí lo tomo como arte Vamos a tomarnos unas fotos suquistrupis Ya saben que las pueden ver en Instagram Y ahorita les avisamos ¿Qué más hacemos? ¿De qué va a ser tu próximo video, Fresco? ¿Sabes o todavía no sabes? Improvistado Ya, no sé qué va a ser, ¿no? Va a ser consejos sexosos Pero es un secreto, ¿verdad? Si quieren ir a verlo, que vayan a tu canal, ¿cierto? Para que le caigan Boom, restaurante Cool Aquí estoy con Richard Acabamos de pedir unas cervezas sensualonas Un salud, Richard, ¿sí o no? Porque el primer desayuno Hace mucho tiempo que no tomo desayuno Claro, para un buen desayuno Una buena cervecita Claro que sí Amigas, ahorita le estaba contando a Richard Que cuando yo llegué aquí a Guadalajara Odiaba la chela No me gustaba para nada Luego, güey, ya le fui agarrando el gusto Aquí está mi primo ¿Cómo estás? Me ignoró mi primo, güey No animó Richard, ¿a ti te gusta la chela desde siempre o qué, güey? Sí, güey Desde bebé, güey Me daban en mi mamila, cabrón Son las 8 de la mañana Y andamos bebiendo cerveza, güey ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Salud? Es mi desayuno, güey Es lunes, güey Amigas, a diferencia de otros restaurantes A los que he venido aquí en Guadalajara Las tortas ahogadas aquí No me las dan remojadas Yo tengo que pararme Y ir para allá A remojarla Y ponerle cositas A suquistrupis Ahorita vamos a ponerle cositas ¿Qué opinas, Richard? ¿Tú qué ves? Güey, si esto es echarle camarón A huevo, güey A huevo Yo pensé que le iban a poner Como tres camarazos Nada más Y güey, guacha, nada más A ver, vamos a ponerle esta cosita ¿Cuál es la crema de la torta guadaleta, güey? ¿Tú sergas? La torta guadaleta es tradicionalmente de aquí de Tapatía, güey Adiós, desayuno O la elixir de la vida Amigasos, eso fue todo lo que pude grabar Porque las cosas se descontrolaron un poco Pero muchísimas gracias de todas maneras Por ver este pequeño y cortito vlog No te olvides como siempre Que me ayuda muchísimo Si le dejas tu like aquí abajito Y dejar un comentario suquistrupis De qué te pareció el video Si te gustó, si no te gustó Si te odiaste Si te dieron ganas de vomitar Si todo Y nada, suscríbanse a este canal Por favor, amigasos Si quieren ver más contenido suquistrupis Contenido random de mi vida De cosas que hago Cualquier cosa que se me ocurra Lo subo aquí Creo que esto también ya de un cambio de look Porque este cabellito No se peina solo todas las mañanas Estoy suena de cortarlo Estaba usando la gorra Que me regaló el gran Jacob Muchísimas gracias, Jacob No sé, quiero que ustedes decidan Hacerle lo que sea Pero quiero que ustedes Me den ideas de lo que debo hacer Con esta melena Así que ahora pongan a prueba Su creatividad, amigasos Y quiero que me digan Cómo me debo cortar el cabello Cómo me quedaría mejor Cómo quisieran verme Si me rapo todo Si me hago unas trenzas O si me corto un corte bien 2017 O hasta mejor 2018 Inventamos un corte No, no se crean Pero sí, comenten algo así Porque sí me quiero dar un cambiazo Muchísimas gracias por llegar Hasta esta parte del video Y nos vemos en el siguiente